También, Pastor Alduzin, que si los cristianos seremos juzgados cuando Cristo regrese. Preguntan también de Colombia. Sí, claro, dice 2 Corintios 5.10, porque todos nosotros vamos a estar delante del Tribunal de Cristo para ser juzgados con lo que hicimos de acuerdo a nuestras obras. En 1 Corintios 3.10 en adelante, porque cada quien será juzgado para que el fuego pruebe nuestras obras. Si el fuego realmente no quema todo aquello que es el heno, la paja y la hojarasca, la obra de cada quien permanecerá. Romanos 14.10, porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Entonces, cuando muramos, vamos a ser juzgados no por la salvación, porque la salvación no la podemos perder. Esto es un regalo que Dios nos ha dado. Y si no fuimos salvados por las obras, tampoco vamos a ser juzgados por las obras en cuanto a nuestra salvación. Entonces, vamos a ser juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer, porque en la otra vida los cristianos van a tener tronos, va a haber cristianos sentados en tronos, Apocalipsis 20.2 y 3. Va a haber cristianos de soldados rasos, va a haber gobernantes de algunas naciones, o de algunas, tal vez, galaxias en el universo nuevo que Dios va a crear. Pero todos los cristianos seremos juzgados para dar una responsabilidad y una respuesta a todo lo que Dios nos entregó, que es la famosa parábola de los talentos. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.